Bienvenidos amigos y amigas de Nueva Generación TV. Gracias una vez más por su fiel sintonía como siempre en nuestro canal de YouTube. Daheris Rodríguez desde New York para llevar un comentario importante en este día, señores, principalmente mes de la patria en nuestro país, la República Dominicana, febrero. Señores, allí celebró nuestro mes, nuestro día especial, día de la independencia nacional en la República Dominicana, 27 de febrero. Escuchamos discurso del presidente Luis Abinader. Escuchamos también las reacciones de la población ante este discurso y ante las medidas que se están tomando en estos momentos en la República Dominicana con relación a lo que es el alza de los combustibles y también los precios de la canasta familiar. Mucha gente está opinando y no mucha gente, sino figuras reconocidas de los medios de comunicación, entre ellos Teddy García y otros comunicadores más, que el país va por mal camino. Y yo pienso que el titular más adecuado para esto es el cambio va en reversa. La gente votó desesperado para sacar a Danilo Medina del poder y al equipo que lo acompañaba por ocho años. Votó desesperado porque había, según ellos, corrupción, impunidad y componente política de grupos de poder apañados en el gobierno por esa parte. Pero ahora entonces vemos que las promesas que hizo el presidente Luis Abinader en campaña solamente fueron campaña y demagogia. También el caso de Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, que durante su campaña en el Partido Reformista abogó por la renovación de la ley de hidrocarburos para que esto ya por fin se acabara, del aumento del peso de los combustibles todas las semanas, señores, subiendo. Y el petróleo, en su menor precio. Entonces, ¿se corresponde a esto? Para mí, como comunicadora y periodista, sin importar mi bandería política, el cambio va a ir reversa. Es lamentable que los dominicanos pensaran que, o pensaban, que iba a haber un cambio real en la República Dominicana. Que iba a haber delegación de los poderes públicos que iban a perseguir a los corruptos y lo que veo que fue que hubo un circo con el caso Pulpo. Entonces, para mí, para mí y para la mayoría del pueblo dominicano, el cambio va a ir reversa. ¿Qué significa esto? Como dice Juan Luis Guerra, que el abogado va a ir reversa. Que lo que sea, lo que se pudo crecer o no, el gobierno de Danilo Medina, está siendo echado hacia atrás. Y lo que ellos puedan avanzar ahora, están prácticamente estancados. ¿Por qué? Porque lo único que se está recurriendo es a préstamos, préstamos, préstamos y más préstamos. Y además, solamente con todo esto se escala lo que han habido hoy de Kimberly, a veces también de Peñaguaba, con los 100 millones de pesos para los artistas, que estaban bien todos, y hay mucho dinero desde que tampoco ha aparecido. O sea, que hay gente que dice que no le dieron nada, otro que sí, otro, bueno, en fin. Eso estuvo negro por todos los lados. Eso estuvo oscuro, oscuro. Corrupción y a ciencia cierta corrupción. Entonces, a través de nuestro canal de YouTube, estaremos analizando desde otros temas importantes. Además, en el lanzamiento de nuestro canal de televisión online, Nueva Generación TV 19, que ya está prácticamente al salir al aire, aquí desde Nueva York, el Bronx, New York, para todos ustedes, a través de una cadena de cables y también de canales locales de televisión, a través de Dominican Internet Group también, y también estaremos a través de Sabor FM 88.9, también la heavy.com, y una cadena de emisoras que también estarán en conexión con este canal para transmitir y llevar información y diferentes programas, una parrilla sumamente interesante, de talentos dominicanos, y también de residentes dominicanos y de otros países latinos, de México, de Ecuador. Tenemos talentos de varios países que van a estar con nosotros en este canal, Dios mediante. Así que nosotros seguiremos haciendo la crítica que siempre hacemos. Y en ese momento, la crítica es para el gobierno de Luis Abinader, nuestro gobierno, señores. Porque, díganme ustedes, nuestro gobierno, mi familia, mis padres, mis hermanas, todos están allá. Entonces, les afecta directamente estas medidas que está tomando el gobierno. La canasta familiar, señores, ¿quién puede comprar, señores? Una libra de pollo, pregúntenme ustedes a mí, ¿está a 35 pesos? Los huevos, la cebolla, el ajo, señores, todo está, la carne de cerdo, carne de res, el pobre no está comiendo, está prácticamente pasando hambre y trabajo. Con estos 45 días más que aprobaron en el Congreso, de toque de genera es para que la gente se termine de morir en su casa. Para que se acabe de morir en su casa, señores. No puede ser que haya tantas bocinas pagadas porque ahora hay comunicadores, peledeístas, dirigentes del PLD que eran lambones, van a arreglar de Danilo y de Leonel. Ahora son, están hablando a favor del cambio porque miren, menudo mató a papeleta y con una tremenda comunicadora que tienen en Palacio que supuestamente es la vocera del Palacio, metiendo la pata todos los días. El cambio, el cambio va a ir reversa.